Pues yo pienso que es de trabajo el gobierno, porque si no hay trabajo todo va mal, porque todo es una cadena. No se vende, el turismo también este año está un poco mal, está muy frojo, pero hombre, también los españoles compran, pero si no tienen trabajo, ¿cómo van a comprar?